Muy buenos días para todos, compañeras y compañeros líderes del proceso de restitución. Estas imágenes corresponden a un momento crucial para el proceso de restitución de tierras, el momento en que la unidad reúne por primera vez a los líderes sociales de todo el país y empieza la estrategia de semilleros de participación con reclamantes de tierra. Que estos semilleros han permitido que nos conozcamos entre líderes reclamantes de otras regiones del país y eso nos ha fortalecido bastante, nos ha fortalecido porque hemos encontrado las experiencias, muchas experiencias de los que estamos en reclamación y muchas experiencias también de los que ya han sido restituidos. Este taller es una réplica de todos los eventos donde hemos estado a nivel nacional en el programa Semilleros de Participación. En ese semilleros de participación de la unidad de restitución hay 100 líderes a nivel nacional. Cada uno pues tenemos ese deseo y ese deber de llevar a nuestras comunidades pues todo esto que hemos aprendido. Qué bien, bueno, entonces vámonos antes de que nos coja la tarde. Ok, vámonos. La unidad de restitución de tierras ha venido haciendo un trabajo muy importante que no solamente se detiene en devolver las tierras a las víctimas que se las despojaron. Hemos querido hacer un esfuerzo para formar líderes, para que exista un semillero de líderes que multipliquen esta idea. Líderes que posteriormente van a retroalimentar a sus comunidades, personas que van a ser empoderadas en la reclamación de sus derechos. Ahora estamos en el taller. Han llegado campesinos desde casi todas las veredas de Galeras. Para hacer un balance de lo que fue el semillero de participación de reclamantes de restitución de tierras, debemos decir que se realizaron tres encuentros departamentales y uno nacional. Además, en el año 2017 se desarrollaron tres actividades de emprendimiento con el SENA y dos de herramientas para la solución positiva de los conflictos. Y en el 2018 se han llevado a cabo tres talleres de exigibilidad de derechos en conjunto con el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. ¡Gracias!